A veces viene y a veces no, tengan cuidado, es un camión. Esta invitada no es para flojos, si estás en casa prepara los ojos, porque esta noche Moria está con vos. A veces llego, hoy está sin loco, es que mi coche se me quedó. Cosas que pasan, lo sabe el país, tuvo un pequeño problema automotriz, pero esta noche me vine en remis. Puede ser que tal vez hoy me encuentre un poquito sola, no me digas que no sabes que por tu amor el país hace cola. Puede ser, no sé qué, conmigo después en una revista, si el baila Moria ya te aseguras que se cague en el risa. Guau, ese es el sueño, que estoy con vos, y hoy mi sueño ya se cumplió. Diré, penétreme rápido ahora, estos se quieren colgar de mis lolas, vos marces si quieres llorar, llorar. Puede ser, puede ser, un placer, un placer, invitarlos a mi placa franca. Vamos ya, pero después no nos echen, si algo se nos levanta, puede ser, que tal vez, a los cinco nos des una chance, para animarse a encarar tanta mujer, hay un hombre que alcance, moria estás para matarte. ¡Suscríbete!